Hola mis señoras, señores, ayer lo vuelve esta noche y lo va a tener que mostrar, porque ya al público, a todo el público, porque este noche presente, todos que notan que lo abran, que lo abran, esto, venga, venga, esto, las llaves, un corredor que está parqueado afuera, así que vamos todos a calarlo, a descargar, así que dámelo fuerte, bueno. Hey, everybody, run away, she's about to back it up. Hey, wait a minute, but expect that. This girl's on her first start. Yo, ain't the way you're coming, your car.